Hola, yo soy Akemi y en esta ocasión te daré algunas recomendaciones para estimular el lenguaje en los niños y las niñas. ¡Anoten! Número 1. Hablarle a los niños y niñas siempre por su nombre. Número 2. Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el lenguaje infantilizado. Número 3. Crear un ambiente que propicie la comunicación. Número 4. Respetar el ritmo personal de cada niño o niña cuando se exprese sin tener que apresurarlos. Evitar interrumpirlo cuando nos está contando algo. Dejarlo que termine. Número 6. No anticipar su respuesta, aunque tarde en darla. Dejarlo que vaya hablando. Número 7. Si el niño o niña comete algunos errores en su lenguaje, hay que evitar los regaños y las burlas. Debemos darle mayor confianza. Número 8. Poner siempre interés y atención cuando los niños se acerquen a nosotros para platicar. Eso les dará mayor confianza. Número 9. Pronunciar claramente las palabras para que ellos y ellas puedan imitarlo también. Número 9. Y por último, algo muy muy importante es enseñarlos que aprendan a poner atención y mirar a los ojos de la persona que habla. Número 9. Y no interrumpir a los demás hasta que no haya acabado su frase o comentario, haciéndole ver que siempre se debe escuchar hasta el final. Número 9. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!